¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza, fuerza, Ioncito! Dicen que hasta el barrio llegó y que todos mis amigos Por él sienten admiración, macho, machito, macho La última palabra diga que es en el que la tiene Aquí en todo sitio será, macho, machito, macho Pero cuando sale a bailar de amor en nada De rodillas a su casa tiene que llegar Pero cuando se escapa a tomar con los amigos De rodillas a su casa tiene que llegar Y para todos los machos de pueblo andino ¡Fuerza, fuerza, fuerza, marquitos! ¡Ay, ay, 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 osquitar! Macho, machito, macho El hombre perfecto Para toda mujer Que manda en casa Macho, machito, macho El hombre perfecto Para toda mujer Que manda en casa Esto es lo que nadie sabe, morena No debes contarle a nadie ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pueblo andino! ¿Y dónde están los machos de la ochenta y cinco? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muévelo, muévelo! ¡Baila, morena! ¡Un, dos, un, dos! ¡Ey, ey! Dicen que son machos, no creen, papá Dicen que hasta el barrio llegó Y que todos mis amigos Por él sienten admiración ¡Macho, machito, macho! La última palabra dirá Que es el que la tiene Aquí en todo sitio será ¡Macho, machito, macho! Pero cuando sale a bailar la morenada Desde donde ya está su casa Se tiene que llevar Pero cuando se escapa Comar con los amigos Desde donde ya está su casa Se tiene que llevar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Macho, machito! ¡Machón! ¡Si ella quiere! ¡Fuerza, fuerza, mandino! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Macho, machito, macho! El hombre perfecto Para toda mujer Que manda en casa ¡Macho, machito, macho! El hombre perfecto Para toda mujer Que manda en casa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Certito! ¡Este es tu tema papá! ¡Ja, ja, 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 ja!